Ángel María Zabalza nació en Pamplona. Aquí lo vemos junto a su familia. Estudió en Artieda. Sos del Rey Católico. Y en el Colegio San Agustín de Pamplona. Aquí está el curso tercero de filosofía. Cuando estudiamos el sol del Rey Católico. Fue un amante de la montaña. Por supuesto, un gran educador. Un gran religioso. Amigo de la naturaleza. De la montaña que el Señor lo llevó al cielo. En la puerta del Templo de Valentuñana recibimos al Padre Ángel María. Inmediatamente se introdujo en la iglesia para hacer la última despedida a Ángel María. La Eucaristía de Funeral. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Presidió la ceremonia. Acompañado por muchos sacerdotes de la Orden Venidos de Madrid. Verás el nuevo día en la parroquia de la paz de Pamplona y de la residencia de Veloso, donde recibió sus últimos días de su vida. Resurrección, la gran noticia, Dios es amor, Dios es amor. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Resurrección, la gran noticia, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Resurrección, la gran noticia, Dios es amor, Dios es amor. Resurrección, la gran noticia, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Resurrección, la gran noticia, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios, tu amigo, te salvará, te salvará. Verás el nuevo día, el nuevo sol. Verás la nueva vida, resurrección, la gran noticia.